Por favor, esta clase también forma parte de la asignatura, de manera tal que el próximo jueves que hay examen hay una de las preguntas que está relacionada a todo lo que tratemos en esta clase. O sea que no es un mero paseo, sino que es una clase también, que creo que va a ser importante para ustedes para su desarrollo posterior. Poder salir a la calle y no ver todo teórico. Uno ve en teoría y sale a la calle y ve que en la práctica todo es muy diferente. Estamos frente a una iglesia atípica que lamentablemente no podemos entrar, pero vemos fotos ahora porque hemos insertado imágenes del interior. Una iglesia de los mellizos Masa Lynch, que son los hijos del arquitecto donde hoy estuvimos en la iglesia de Santa Clara, Carlos Iriaco Masa, que hizo más de 50 iglesias. Además, sus hijos, que eran arquitectos y mellizos, desafiaron a su padre con el estilo románico que ustedes van a ver en la mayoría de las iglesias y plantearon un estilo más vinculado a la abstracción, a formas curvas, a la abstracción orgánica que ustedes van a ver en la clase número 12. De manera tal que esta parroquia de la Divina Providencia tiene la originalidad que no tiene ningún estilo del pasado, ni gótico ni románico, sino que está formado por láminas de hormigón parabólicas e hiperbólicas. Entonces ustedes ven formas que se diseñan hoy día por ordenador, por computadora, pero antiguamente en base a la geometría compleja. Formas convexas, formas cóncavas, y por dentro también tiene pintura mural muy interesante vinculado a gente, minorías, con discapacidades, que la congregación de Don Oriono se ocupó de atender tradicionalmente. Entonces es una iglesia típica, que les pido que la tengan en cuenta, que se llama tipología de iglesias-tienda. La otra cuestión es que estamos saliendo del corredor norte, donde la mayor parte del turismo circula, Palermo, Recoleta, Avegrano, bueno, todo eso ya está medio quemado, ya se ha dicho mucho. Entonces estamos tratando de salir a barrios periféricos. En este caso estamos en Pompeya, toda la zona en donde estamos ubicados, me voy a correr para el sol, toda la zona es anegadiza, es decir que este es un terreno relleno, rellenado, porque era inundable, zona inundable. La iglesia se está hundiendo, por ejemplo, por decir un caso. La iglesia está hundiendo porque las napas freáticas están muy cerca, ¿no? Entonces ustedes van a ver que esta zona baja, ustedes si ven con un poco de una mirada un poco más inteligente de topografía, ven que estamos en una especie de calle que probablemente en otra época haya sido un arroyo, ¿no? Vemos árboles que son típicos los que están al lado de un curso de agua. Yo acabo de ver dos palmeras increíbles. Hay dos palmeras que para mí tienen más de 100 años, que ahora vamos a pasarlas, pasan inadvertidas. Y todos esos datos insignificantes pueden tener gran significado. Por eso vamos a observar barrios sociales, barrios sociales que no es lo mismo que Villa, porque es un barrio al que vamos a visitar, que una congregación se ocupó de organizar, un barrio obrero, ¿no? Y vamos a desembocar en la gran basílica Nuestra Señora de Pompeya. Bueno, nosotros vamos a hablar del arte urbano en Pompeya, que para entenderlo mejor, primero debemos comprender bien qué es el concepto de arte urbano. Que serían todas las creaciones que se dan en la vía pública, ya sea calles, pueblos, ciudades, pero también tiene más expresiones que podría ser cualquier lenguaje creativo que se da, como ya dije antes, en la vía pública. Podemos decir que se convierte en arte desde el momento en que los visualizamos y le damos un valor, como también cuando los dotamos de recursos y los promovemos, ya sea para dar un mensaje, una crítica social, política, o como en el caso de este barrio, que se exponen y se da un sentido de permanencia y de originalidad, en el cual se exponen las tradiciones y esencia del barrio. Se pueden manifestar ya sean monumentos urbanos, como la bicicleta blanca o fantasma, que ampliaremos después, o en estas pinturas urbanas, digo populares, que son por pintores del barrio o artistas que vienen acá y aprovechan los espacios y quieren difundir la esencia o alguna tradición del barrio. Por ejemplo está el Club Miriñaque, que es el club deportivo del barrio, que no solo tiene un gran valor deportivo, sino que también tiene una fuerte importancia a nivel de urbanización porque se aprovecharon manzanas desocupadas y organizan proyectos solidarios para la gente sin recursos y educativos para los adolescentes del barrio. Después están los murales de tango, que es porque a Pompeya se le considera la cuna del tango y de la milonga, porque es donde se empezó a expandir este género tras su origen a las orillas del río y con la llegada de los inmigrantes. Bueno, como Santiago mencionó, el arte urbano admira la cotidianeidad intentando romper con la monoteñía urbana y apuesta por lo callejero y por la libre expresión a través de los distintos tipos de manifestación de este arte. El más antiguo y el más significante por su escala es el muralismo, que puede ser entendido como toda expresión pictórica que se lleva a cabo sobre un muro. Sus orígenes se remontan a las manifestaciones o morfas de la prehistoria, cuando se realizaban todas estas en las paredes de las cuevas, aunque hoy en día ya estos diseños implican un mayor trabajo y en una mayor magnitud. Una gran ilustración de este tipo de arte son todos estos murales de este barrio de Nueva Pompeya, que hacen alusión a los puntos más fuertes de la cultura argentina y también a este sentimiento de pertenencia, como explicaba él, del barrio. Hablando del graffiti, se han encontrado inscripciones espontáneas en ruinas que datan de la antigua Roma y su nombre proviene de la palabra en latín grabare y a su vez de derivado de griego grafo, que se puede entender como grabar o escribir. Este es probablemente el más reconocido a nivel mundial, ya que es una de las principales elecciones de los artistas urbanos a la hora de expresar sus sentimientos, ya sea con una intención crítica o satírica o simplemente al final con sus nombres en la vía pública. Sin embargo, el hecho de que estos, la gran mayoría, sean realizados de forma ilícita ha llevado a que la sociedad los termine estigmatizando y considerándolos en parte vandalismo. Por último, también podemos hacer cierta mención al sticker y al stencil art y al cartelismo, que son técnicas quizás más simples que logran difundir un mensaje o transmitir un mensaje de una forma muy eficiente en el menor tiempo posible. Además, también se presenta la escultura, que hacen intervenciones de manera temporal o permanente en los espacios públicos, con la intención de que aquel que transite por allí pueda llamar su atención, pero sin entorpecer su trayecto. Tal y como lo es la bicicleta blanca o fantasma que ahora va a pasar a contarles Martina. Yo voy a hablar sobre la historia de la bicicleta blanca o fantasma. Primero que todo, es un símbolo que se utiliza en ciudades de todo el mundo, como por ejemplo Madrid, Nueva York, Berlín, Ciudad de México, etcétera. Y se utiliza para honrar a los ciclistas que estuvieron involucrados en accidentes de tránsito o fueron asaltados. Este movimiento se originó en los años 60 en Ámsterdam. En los años 60 en Ámsterdam, pero antes tenía otro propósito. Se usaba como acceso gratuito. Es decir, que cualquier persona podía utilizar las bicicletas y después dejarlas en el espacio público para que otra persona lo vuelva a utilizar. Después voy a contar la historia de Franco Sánchez, que es en el mismo lugar donde estábamos antes de la bicicleta, en Cachi y Traful, que era un chico de 17 años que trabajaba en un supermercado chino y un día salió de su casa para hacer su segundo turno de trabajo y estaba cruzando en Traful y un colectivero lo atropelló. En ese momento no había cámara de seguridad, por lo que su hermana decidió poner un cartel con su número de contacto y la primera persona que se contactó fue una mujer que dijo que había presenciado el accidente. Y lo que había pasado era que un colectivero de la línea 70 había cruzado la calle en rojo y lo atropelló. Y por eso es que ahí se encuentra el homenaje a Franco Sánchez, con su respectiva placa, con su nombre y su edad. Hola, mi nombre es Florencia y ahora estamos ubicados en el barrio obrero de San Vicente de Pau, en Pompeya. Bueno, este barrio fue construido hace 111 años, inaugurado el 17 de octubre de 1912. Fue creado por una asociación católica de monjas de aquel entonces para ayudar a los trabajadores. En contra de 92 casas, donde los pasillos no tienen nombre y están divididos, este mini barrio en el lado oeste y este. Ahora vamos a hablar del lado de las casas. Del lado este están las casas que se nota más el deterioro del tiempo y son las casas de número impar. Y la mayoría de estas crearon como un muro adelante para ocultar la fachada. Del lado oeste están las casas de número par y son las que están como más nuevas y la mayoría están pintadas en colores pasteles. Y también tienen muchas rejas de hierro. Luego el piso está lleno de baldosas que también se ve el paso del tiempo y también que están ocupadas por las raíces de los árboles y por los caños metálicos del alumbrado. Y también se ve arriba la gran cantidad de cable. El reglamento antiguamente para ir acá era estar casados por iglesia. Y después no se permitía hacer fiestas, ruido no, había que mantener un silencio, no se podía tener mascotas y además solo se permitían canarios. Había un reglamento de color que era solo verde y naranja. Bueno y por último camino a la plaza central podemos encontrar la torre de reloj que tiene cuatro reloj, uno en cada cara. Cabe destacar que ninguno de los cuatro anda. Un poco más abajo de los relojes tenemos un pequeño campanario con una campana oculta por los arcos de dicho campanario. Y un poco más abajo de estos dos podemos encontrar un mirador o un balcón que lo que más destaca de este es su herraje en forma de corazones invertidos. Por detrás de dicha torre de reloj se encuentra un altar a la Virgen María que se encuentra en una gruta mirando hacia la calle Alfredo Gramajo Gutiérrez. Por último una de las cosas más importantes que le pudo haber pasado a esta colonia fue que estuvo incluida en las áreas de protección histórica de la Ciudad de Buenos Aires o APH en 1997. Bueno, esta es la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya. Es la iglesia que le da originalmente el nombre al barrio de Pompeya. Anteriormente era una casa donde se daba comida, era un comedor de una gente que tenía dinero y le daba comida a gente sin muchos recursos. Entonces venían acá y comían hasta que hubo un cura que decidió contratar un arquitecto, les pidió que les donaran la tierra, contrataron un arquitecto y para 1901 la iglesia fue finalizada. Vemos que es claramente un estilo neogótico. Vemos las arquivoltas. Vemos el tímpano en el medio que está hecho en bajo relieve. Por acá a mi derecha, que bueno, después lo van a insertar en imágenes, vamos a ver una escultura de bulto, bulto redondo, porque también está hecho por atrás. Pero no tiene mucho detalle, porque está hecha para verla más frontal. Vemos que a lo largo de toda la iglesia hay pináculos que también hacen referencia al estilo gótico, que son más que nada para ayudar a la distribución del peso. Sin embargo, nos damos cuenta que no es un estilo gótico, dado que no tiene los arbotantes, que son muy típicos de esta época. Por mi izquierda vemos en la cima un reloj que fue donado desde Pamplona, en España, en 1923. Bueno, como ya dijo mi compañera antes, se trata de una iglesia que tiene muchas cosas en común con el estilo gótico. Lo que primeramente llama la atención es que a lo largo de toda la iglesia, en especial adentro y acá afuera, lo principal que se ve son arcos ojivales. Entonces, estos arcos, para los que no se acuerdan, a diferencia de los arcos romanos, estos arcos lo que tienen son más altos los que generan mucho más espacio a la hora de las construcciones. En lo que se diferencian es que no tienen esa clave que los une en una esquina, en la punta. Lo que los une es una nervadura. Adentro, como vimos recién que pasamos con los compañeros, lo que se puede ver es una bóveda de estos arcos ojivales que generan unas nervaduras distintas a otras, porque están entrelazados. Y después, pasando a la pintura, como vimos adentro, principalmente lo que se caracteriza a esta iglesia es que la pintura está sobre vidrios, están las vidrieras. Lo que caracteriza a esta es que, al igual que en los tiempos góticos, los colores que usaban eran los primarios. Bueno, en el centro del patio se puede observar un monumento a la Virgen y por un lado se encuentra Santa Catalina y esto, en el último domingo de Pascua, se bendice el agua bendita de la fuente y también llega hasta el último sábado del mes. Esto está situado en una iglesia que tiene arquitectura griega y romana. Es como una mezcla, no sigue un orden específico. Por un lado podemos ver un conjunto de columnas que siguen un estilo, mejor dicho, cónico. Esto ya que lo sabemos porque tienen una base y son estructuras lisas que en algunas se puede encontrar algún tallado y, por ejemplo, tienen un capitel en forma de animal. En unas que están por allá pueden observar que tienen animales en el capitel. Igual también puede ser mixto en algunos casos. Y también en cuanto a lo que es arquitectura romana se pueden encontrar arcos y si se fijan, arriba va a haber como unos bustos, la parte de la cabeza, de algunos animales como conejos, elefantes, leones, hay alguna paloma. Bueno, lo felicito por el desarrollo de esta clase en Pompeya, uno de los barrios periféricos de nuestra ciudad, pero ustedes pudieron apreciar la riqueza monumental que tiene este barrio, en particular la Basílica. No solo la Basílica, la iglesia propiamente dicho, sino que estamos en el claustro anexo que es de un artista de culto que se llama Augusto Ferrari. Augusto Ferrari tuvo un hijo que se llamó León Ferrari, que era terriblemente anticlerical, era lo más contrario a la iglesia que podía haber. Incluso se peleó con el hoy Papa Francisco, cuando era el Cardenal Bergoglio, porque hizo una exposición muy escandalosa en el Centro Cultural de la Recoleta. De manera tal que están viendo las imágenes fantasiosas de Augusto Ferrari. Ustedes citaron animales, capiteles de columnas, porque esto es como una imitación de un... mejor dicho que imitación, está inspirado en un convento que está en España, que también es muy fantasioso. Hay capiteles que tienen monstruos, hay figuras monstruosas, hay alegorías a cuestiones religiosas y paganas, y van a ver también mucha placa y mucha lápida, ¿no? referente a la congregación franciscana. Y en particular, hoy esta mañana que estuvimos en el Cementerio de Flores, van a encontrar un panteón donde están inhumados los fallecidos de esta congregación, que es una especie de basílica de Pompeya pequeña. Lo mismo van a ver en el Cementerio de la Chacarita, que hay un panteón de los Salesianos, que es como una basílica de María Auxiliadora de menor tamaño. Esas sorpresas tiene la Ciudad de Buenos Aires, que ustedes como estudiantes de turismo, de diseño, de arquitectura, están invitados a descubrir. Muchas gracias. Gracias.